Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un unboxing, ¿vale? De unas cosas que nos han llegado de robótica de Sol ElectroShop. Vamos a poner la cámara mirando para acá. Un momentito, ya hemos abierto la caja. No tengo... Vamos a ir viendo. Aquí tenemos la caja de Sol ElectroShop, el alba de la factura, como explico en clase, hay que mirarlo, que está todo lo que viene aquí, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Veamos. Pila, vamos a enfocar, que también está aprendiendo a usar la cámara. A ver, ahora. Pila para los coches, para los McQueen y los KidBot, ¿vale? Para no tener que está cargando pilas. Una y... Y una. Ahora. Vamos a coger un boli y vamos a ver para qué sirve el unboxing. De verdad que es para esto. Me voy al albanán y digo... ¿Pila recargable? ¿C3123A? No. ¿Leon? Sí, está ahí. Pues ya está. Otra cosa. Fue cable. ¿Vale? Cables para conectar la McQueen, las Micro Bits. ¿Qué hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uy! Hay 9. 9 cables. 9 y 10. ¡Muy bien! Pues me voy aquí y señalo. Cable. Sí. Y lo voy poniendo por aquí. Otra cosita. Otra cosita. Otra pila. Pues dos pilas. Dos. Hay cosillas que están sueltas. Muy malos. ¿Esto qué es? Solar Power Manager. Vamos a ver lo que es. Este es un circuito para controlar unas placas solares que tengo ahí. porque tenemos como plan colocar alguna placa en el ceravermeja que detecte temperatura, presión, etc. Entonces, en vez de alimentarla con pila, la podemos alimentar con solar. ¿Vale? Venga. Otra cosita más. Módulo de gestión. Bien. ¿Esto qué es? Pues esto es una Sensat. Para Raspberry Pi. ¿Vale? Esto tiene temperatura, presión, hace luces muy chulas. Y esto es el... Aquí. Sensat. Lo tengo. ¿Vale? Guay. Mira, voy a poner... Deja la cámara así, así lo voy viendo. ¿Esto qué es? Esto es el módulo Bluetooth, ¿no? Módulo Bluetooth para las placas Arduino. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a mirar la lista. Hay cinco. ¿Vale? Con esto añado Bluetooth a los arduinos que no tengan. De todas formas, hay placas de Arduino que tienen ahora. ¿Esto qué es? Aquí está. SP32K, cámara Wi-Fi y los módulos Bluetooth. A ver si es verdad. Lo vamos a abrir. Aquí. Y nos deja. Y nos deja. Aquí está. ¿Ves la cámara? Vamos a enfocar un poco. Para que lo veáis bien. Se me dio bien. Vamos a ponerme un poquito mejor. Entonces esta cámara la podemos enchufar a un Arduino, por ejemplo, y ya va a mandar información por Bluetooth o mandar información que veremos más tarde por Bluetooth. ahí se ve bien y aquí está el módulo de cámara esto se enchufa aquí, ya iremos haciendo vídeo ¿vale? como siempre vamos a poner el Sensat en su sitio y la cámara, fíjaros que también tiene pone una tarjeta de memoria aquí ¿vale? todo guay venga esto es muy valioso ¿qué más? esto esto es otra cámara que he pedido ¿vale? y esto de la Sensat a su sitio ¿qué más? tenemos por aquí aquí vienen cinco estos sensores ¿qué son? vamos a abrir uno viene con su cable todo preparado ¿vale? y esto es sensor de temperatura y humedad de HT11 ¿ok? tiene tres conectores como siempre tiene salida positivo y negativo y solo hay que conectarlo tengo cinco ¿no? cinco muy bien lo metemos en su bolsa lo dejamos por aquí ¡ay! el cable ¿qué más hay por aquí? M079 el M079 es un BMP280 típico morado pero además no lo quiero abrir ya lo veremos cuando lo montemos ¿vale? además es un MPU 9250 que es un giroscopio es decir este lo tiene todo para alcanzar ¿ok? esto es la cámara el objetivo el lente fija de 16 megapíxeles de 105 fob ¿vale? para ponérselo a la cámara el objetivo chiquetito ¿vale? no dice ¿se ve? si se ve ¿ok? ¿qué más? aquí tenemos un BMP280 normal sin giroscopio que pedió 5 aquí tenemos para Raspberry Pi otra cámara ¿vale? en la vamos a sacarla y cuidadito anda esto es guay cámara cámara Raspberry Pi HQ de alta calidad oficial Sony MX 477 de 12,3 megapíxeles esto está muy guay para Arduino ¿vale? ya veremos como se pone como se pone como se pone vamos a ver otra cámara otro módulo de cámara para Raspberry esto no lo han puesto el código pero esta la Pi V2 oficial bien ya la veremos como lo montemos estos son lo que me falta es la antena IPEX se me da Wi-Fi adaptador compatible con Arduino vienen 5 ¿vale? hay 5 y me queda paneles solares que he pedido 3 esto lo vamos a tener que ver desde más lejos ¿vale? y esto es lo que se va a conectar a lo de la potencia yo creo que con esto tenemos para alimentar un Arduino digo yo como sensor ¿vale? y esta es la compra que hemos hecho bueno pues todo esto ya mismo en el canal de Montero Sutil como se monta y que podemos hacer con ello hasta luego